Ya por fin estuve jugando con Sage, probando a Sage, usando bastante a Sage y tengo que decir que he aprendido varias cosas que no conocía del personaje y la conclusión que puedo decir es que me gusta un montón por mi estilo de juego. Un resumen rápido para el personaje. La cosa se resume en si te gusta jugar a despotenciadores, a rondas largas, ya sabes, equipo tanque, Shijima, Albafica, Serafina y todo eso, excelente. Es un personaje que en verdad te va a gustar y sobre todo te va a servir. Es muy útil en compañía de todo eso. Si no te gusta, si te gusta jugar agresivo, combo, daño rápido y ese estilo de juego definitivamente Sage no te va a causar, no es para ti. Y segundo, ni siquiera te va a dar problemas porque Sage no es muy bueno contra ese tipo de alineaciones. Así que aquí te traigo la idea definitiva del patriarca Sage. Bienvenida gente de YouTube a un canal más. Vamos entonces a analizar a el buen Erudito, conocido para la banda como Erudito, que por cierto, seguramente ya te habías dado cuenta, pero tiene el mismo actor de voz que Shion Dorado, Toshiko Seiki. De hecho, si nos damos aquí a buscar a Shion, de hecho Shion Sapuri también, es el mismo actor de voz, Toshiko Seiki. O sea, está bien que ambos hayan sido patriarcas, pero son personas diferentes. Lo ideal hubiera sido que tuvieran actores de voz diferentes, pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. Vamos a iniciar entonces con las habilidades de Sage. Y hay una interacción en la segunda habilidad que yo desconocía, que me lo hicieron así como comentario, es que parece ser que esto funciona así, le digo, ok, vamos a probarlo. Y me gustó mucho el personaje. Para alguien que por ahí dijo, ya sabemos que Sage no te gustó, ya habla de otra cosa. Se nota que no sabe cómo, se nota que no sabe que a mí me gusta este tipo de estilo de juego de despotenciadores. Vamos a iniciar con el básico, Amuleto de Atena. Hay que iniciar sabiendo que el daño de Sage no nos interesa, no queremos hacer daño con Sage. Para que tengas un simil directo, tratar de hacer daño con Sage es lo mismo que tratar de hacer daño con Krishna. Inútil, o sea, no es posible, porque los multiplicadores no lo permiten, por más de que ahí la tercera digan que el daño... No, no busques daño con Sage. Con lo cual el básico infligirá un daño desde el 50 hasta el 100% de ataque cósmico. Ya añadirá de una a dos acumulaciones del sello de Atena. Esto es de nivel 1 a nivel 3, añadirá solamente un sellito de Atena. Nivel 4 y nivel 5 añadirá ya dos sellitos de Atena. Ahorita vamos a ver qué es lo que hacen estos sellos. Pasamos con la segunda habilidad y la habilidad importante, la más importante después de la cuarta habilidad, es Jaula de Amuletes. Es una habilidad de campo que cuesta un punto de energía y la cual dura dos rondas de la partida. Sin embargo, tú la puedes estar reabriendo ronda tras ronda. ¿Qué es lo que hace? Una vez que tú abras el campo, añadirás hasta dos sellos de Atena a la unidad a la cual tú seleccionaste. Y esos sellos de Atena tienen el efecto de despotenciar, porque esta habilidad no despotencia los atributos del rival. Eso lo hacen solamente los sellos y eso se ve en la cuarta habilidad. Entonces, mientras la jaula esté activa, el daño final de toda la alineación rival se verá reducida en un 30% del ataque cósmico de Sage. Y es literal, el 30% del ataque. Para que me entiendas fácilmente, si tu Sage tiene 20.000 puntos de ataque, por poner un ejemplo, estamos hablando que la reducción de daño de tu Sage será de 6.000 puntos. Así, plano. Sin embargo, algo que no se especifica aquí es que se puede acumular. ¿Por qué? Porque la jaula de amuletos dura dos rondas, pero tú la puedes abrir a la ronda siguiente. No es necesario que utilices otra habilidad. Tú cada ronda puedes estar abriendo la jaula de amuletos. Entonces, como digamos que la primera jaula sigue activa, tú abres una segunda jaula, por decirlo de alguna manera. Entonces, se duplica el efecto. Así que, podemos llegar a tener una reducción del daño final de la alineación rival de hasta el 60% del ataque cósmico de Sage, ya de manera acumulativa. Y es algo que no se especifica aquí, pero efectivamente ya lo probé y sí aplica de esa manera. Solamente se puede acumular dos veces, porque a la tercera ronda, pues la primera ya habrá caducado. Así que, no se puede acumular más de dos veces, a menos que le dieras, por ejemplo, un doble turno con Luna, pero eso ya es rizar el rizo y eso ya es innecesario. Entonces, se puede acumular hasta dos veces este efecto de la reducción de daño. Además, tiene un efecto de anticontrol. Algo particular, algo condicional, pero de repente te puede llegar a sacar un susto, como a mí me lo sacó en un par de ocasiones, porque se me olvidó por completo que tenía esta función. Mientras el campo esté activo, si tus aliados tienen menos del 60% de sus puntos de vida, todo esto en nivel 5, antes de que actúen, ojo, menos del 60% de puntos de vida antes de que actúen, purificarán sus despotenciadores, los curará hasta en un 200% el ataque de 6 y aparte tendrán los personajes que estén en control tener una probabilidad asegurada de tomar un turno adicional. Básicamente podrán actuar limpiándose el control. Sin embargo, tengo entendido que esto no sirve para controles fuertes, como por ejemplo el hielo divino. ¿Por qué? Porque el hielo divino dura dos rondas de acción del personaje. Y aquí menciona que vas a tomar un turno adicional. Entonces, sí, saltas el primero, pero el segundo turno seguirás congelado por efecto del hielo divino. Así que una debilidad de este personaje, si no estoy mal. Y este efecto solamente se puede activar una sola vez por ronda por cada uno de los personajes. Entonces pasamos con su tercera habilidad. Se llama ondas infernales y esto se divide en dos facetas. Primero, lo que vas a hacer es seleccionar a un objetivo rival por un punto de energía y aquí sí lo vas a despotenciar. Pero, ¿qué vas a despotenciar? Las resistencias de daño dual del personaje. Y estas resistencias van a variar de acuerdo al nivel de la habilidad que lo tengas. Puede ser una reducción de solamente el 10% teniendo este nivel 1 y de hasta el 40% de reducción de defensas hasta el nivel 5. De hecho, curiosamente vas a ver que el rival va a quedar como en escala de grises. O sea, va a perder su color. Sí, súper chistoso que tenga ese efecto visual. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mientras esté en este estado, que aquí lo denomina como estado de despojo. Al final de la ronda vas a infligir un ataque a ese enemigo de cierto porcentaje de ataque cósmico igual a cierto porcentaje de la energía absorbida. ¿Por qué? Porque menciona que aquí al final de la ronda Sage va a absorber toda la energía que no se haya utilizado en ambas alineaciones. Tanto la tuya como del rival. Y con eso va a infligir un cierto porcentaje de ataque igual a cierto porcentaje de la energía absorbida como daño cósmico a todos los personajes enemigos que estén bajo este estado de despojo. Curioso que lo llamen de esa manera. Y si un objetivo es eliminado con esta habilidad, también se aplicará una persecución para infligir un cierto porcentaje de este daño al resto de los enemigos. La realidad, este daño no te interesa, sí suena interesante, suena bonito, suena igual de bonito como por ejemplo el multiplicador de daño de este Minos, como el multiplicador de daño de este Ayacos con su caída. Pero la realidad es que este daño no toma ningún tipo de relevancia y de impacto en la partida. Así que no por esto busques, y aparte porque es muy condicional, o sea la energía que sobre. Y actualmente es difícil que al final de la ronda se sobra energía porque los costos de energía en las alineaciones actualmente son muy muy caros. Así que esto, la verdad es que olvídalo, no tiene ningún efecto, por lo menos no tiene ninguna relevancia ese ataque adicional. Ahora, la cuarta habilidad, poder del closet sagrado. Qué estúpida traducción. Deberían de renombrar esta habilidad, eso de closet y aparte eso de que se llame erudito. O sea, no sé por qué no la han modificado como lo hicieron con Dettol, pero bueno. Esta es la segunda habilidad más importante del personaje, el poder del cofre sagrado. Porque una vez que inicia la pelea, 6 puede ganar un bono de velocidad plano de hasta 200 puntos de manera permanente. A diferencia de por ejemplo Shigima que gana un bono de velocidad más bajo y que después de 3 ronas actualmente ya lo pierde. Aquí es permanente, son 200 puntos y esto puede hacer que fácilmente 6 sea el personaje más rápido de la alineación. Incluso esto puede llegar a servir para que tú coloques a Sage. Si hay un Shura Divino del otro lado, Shura Divino le robe la velocidad a Sage. Y así tu Artemisa o tu Sasha estén a salvo, mantengan su velocidad y puedan abrir respectivamente sus campos. Y aquí nos menciona cuáles son los efectos de cada uno de esos talismanes de Atena que ya pudimos ver en la primera y en la segunda habilidad. Ya que cada sello de Atena en nivel 5 puede reducir el ataque dual y la defensa dual de los enemigos hasta en un 5% por cada talismán y tiene un límite de 4 acumulaciones. Estos talismanes son permanentes e impurificables. Algo bueno de esto es que tampoco se pueden revertir. Entonces Pandora, Pandora sentada, no es un counter a Sage como si lo es por ejemplo de Shijima y Albafica. Que Pandora revierte completamente las puertas de Buda de este Shijima. Si los enemigos matan a uno de nuestros aliados recibirán de manera automática una acumulación de esos sellos de Atena. Y cuando un objetivo enemigo alcance las 4 acumulaciones máximas que puede tener de Amuletos de Atena. En ese momento entrará dentro de la caja de Sage y quedará exiliado por un turno, por una ronda de acción. Sin embargo, este efecto solamente puede tomar validez una sola vez por partida. Entonces, está un poquito algo limitado. Pero de algo sí que te puede llegar a servir sobre todo por el estilo de alienación en la que se usa principalmente Sage. Y cuando el enemigo es liberado, Sage lo atacará con las ondas infernales. Es decir, con la tercera habilidad y quedará con el mismo efecto de despojo. Eso hará que una vez que el personaje salga del cofre, al final de la ronda se le aplique el daño correspondiente de la tercera habilidad que ya vimos anteriormente. De hecho, verás que quedará iluminado en escala de grises. Un efecto algo curioso. Entonces, después de todo esto tengo que concluir que las habilidades de Sage son muy sencillas. Son muy claras y me gusta el personaje, me gusta bastante. La verdad es que ya estoy tentado en armar a Sage, no te voy a engañar, pero no sé por qué son 20 libros. Vamos a pasar entonces con el armado del personaje. Y el armado del personaje, su principal función es jugar a rolas largas, reducir daño, acompañarlo de otros personajes que también le reduzcan daño. Esa es su principal función. ¿Algún otro ballena lo puede ocupar para un combo? O sí, se puede llegar a ocupar principalmente para poder hacerle focus a algún personaje particular con la tercera habilidad, las zonas infernales, para reducirse la resistencia al daño dual de dicho personaje. Poder hacerle foco, por ejemplo, a un Thanatos y poder asegurarte la medida de lo posible de eliminar a dicho personaje. Con lo cual, en combos de daño rápido podría llegar a funcionar. Sobre todo tomando en cuenta su bono de velocidad. Sin embargo, el 99% de las veces, la verdad es que lo vamos a preferir como un despotenciador. Entonces tendría dos facetas, o como despotenciador o como soporte de combo. ¿Como soporte de combo es viable? Sí, es viable, ¿por qué no? Pero yo preferiría realmente jugarlo como despotenciador. Así que te voy a mencionar el armado de este personaje en base a eso. Vamos a iniciar con el 6 básico. El 6 que no te recomiendo tanto, pero hombre, si estás corto en libros y te gusta mucho este personaje o te gusta mucho este estilo de juego, bueno, te lo puedo recomendar. Estaríamos hablando del 1, 5, 1, 2. La segunda habilidad de 6 es la más importante del todo. El set de habilidades es forzoso tenerla en nivel 5. Si no tienes esto en nivel 5, no sé qué estás haciendo con tu vida. Porque jugar a 6 con menos de nivel 5 en esta habilidad no tiene ningún sentido. Y la cuarta habilidad únicamente para desbloquear todo el octavo sentido. Bueno, tener un adicional más de 1 de velocidad. Sin embargo, la realidad es que ahora sí el 6 recomendado para el 90% de los jugadores sería el 1, 5, 1, 5. Y con ese nivel de habilidades, créeme, puedes vivir tranquilo. En todas las veces que he jugado a 6, en todas las partidas que he jugado a 6, en ningún momento he utilizado ni el básico y mucho menos la tercera habilidad. Por el hecho de que al poderse acumular el efecto de la jaula de amuletos, pues evidentemente si puedo aplicar una doble reducción de daño final, es claro que lo voy a preferir porque esa es la tarea principal de 6. Entonces queda totalmente en el olvido la habilidad de ondas infernales y evidentemente también el básico. La única situación en la que yo te recomendaría el siguiente armado, que sería el 4, 5, 1, 5, sería única y exclusivamente si tú juegas mucho con Sasha. Si juegas con Sasha, bueno, ahí hay probabilidades de que evidentemente se active el básico de manera automática por el campo de esa waifu y bueno, entonces ahí puedas empezar a esparcir amuletos con el básico. Pero fuera de eso, nunca se usa el básico, con lo cual cero recomendado subir el básico, salvo esa situación en la que sí acostumbres tú a usar a Sasha. Así que realmente con el 1, 5, 1, 5, tienes pues prácticamente todo lo interesante del personaje. El básico solo si usas a Sasha y ya si eres ballenita como Neidy, pues ya el 4, 5, 4, 5 sería un armado muy muy fuerte, por no decir ya ideal. ¿Para qué? Para tener la capacidad de reducir las resistencias al daño dual del enemigo, bueno, por cualquier situación así desesperada. La realidad es que nunca lo eché en falta, nunca lo necesité, así que la verdad es que yo no le subiría más del 1, 5, 1, 5, te digo a menos que tú utilices a Sasha. Y voy a, quiero, porque se habla mucho de que no, es que Sasha es un gran despotenciador, porque es que cuando lo llevo en mi alineación alcanzo el 0 absoluto de daño que recibo. Y tengo que decir que sí es gracias a Sage, pero no porque Sage tenga la mejor despotenciación del juego, sino que es de manera acumulativa. ¿Por qué? Porque si tú llevas a otros personajes que reduzcan el ataque, como por ejemplo Shijima o Albafica con Jacinto, y otras formas de reducir daño, como por ejemplo el propio Albafica o el Mar de Coral de Sarafina, pues ¿qué es lo que va a pasar con esos personajes actualmente? Pues es fácil hacer que los enemigos pasen a pegar solamente 4 mil, 5 mil, 10 mil de daño con sus ataques, es decir, básicamente nada. Entonces, como Sage aplica reducción de daño final, si al enemigo, con toda la despotenciación que ya tiene, sus golpes van a ser 10 mil de ataque, porque le bajaste todo el ataque posible, y después entonces, si solamente le quedan 10 mil de ataque, y llega a Sage y reduce de manera plana ese daño final, es por eso que se logra llegar al cero absoluto de daño. Pero no porque Sage solito pueda hacerlo, no. Si tú metes a Sage solo, te vas a dar cuenta que el daño no se va a reducir la gran cosa. E incluso otros personajes vas a ver que aún con toda la despotenciación, llámese a Tanatos, por ejemplo, sí te va a seguir pegando un montón. Entonces, no es que Sage sea mágico, simplemente que de manera acumulativa, reducción de ataque, con Jacinto, Mar de Coral y todo eso, el enemigo termina pegando 10 mil de daño, llega a Sage y le termina de rematar la reducción de ese daño final de 10 mil, pues es por eso que se llega al cero absoluto de daño. Pero no le echemos flores a Sage que no corresponden, y esa es la razón por la que se puede llegar al cero absoluto de daño con este personaje en campo. Vamos a pasar entonces al armado en cosmos de este personaje, y la realidad es que es algo muy parecido a armar a Canon de Gemis, es muy parecido, por no decir, se arma de la misma manera exactamente. Empezando por la parte de lo rojo, recuerda que con Sage no buscamos hacer daño, así que olvídate de buscarle perforación y nada de eso. ¿Por qué entonces este Sage tiene perforación? Pues porque Neidy es lo que le queda con doble velocidad, porque la velocidad es vital para este personaje. Entonces, las dos opciones que yo le equiparía a Sage, tomando en cuenta que si bien no buscamos daño, el ataque es básico, básico, o sea, es forzoso el ataque en Sage, porque si no tiene ataque, no va a reducir daño. Lo que podemos hacer sería equiparle Piedra Cósmica. Yo sé que el Cosmo que te da más ataque es Rosario, y en este caso sí, también se cumple. Rosario le da más ataque final que Piedra Cósmica. Pero la cosa es que la diferencia de ataque es muy poquita, es solamente de 50 puntos. Rosario le da solamente 50 puntos al set de 3 piezas que Piedra Cósmica. Entonces, por 50 puntos de ataque, yo prefiero llevar toda esta defensa adicional con Piedra Cósmica de 129 puntos. Así que definitivamente en los rojos, yo te recomiendo encarecidamente que le pongas Piedra Cósmica. Si quieres jugar un poquito más tanque, pero siendo consciente de que va a reducir menos daño, pues entonces sería Niebla Blanca en los rojos. En la parte de los amarillos, pues lo ideal sería jugarle Lich Helado, doble velocidad, o en su defecto cosas que tengan doble velocidad, como principalmente Mariposa de Ensueño, Hoja de Jade, o Destino de las Runas. Él no necesita nada de probabilidad, así que no le busques absolutamente nada de probabilidad. Y otra opción sería Dorado, es decir, los Cosmos más metadefensivos actualmente, pero con doble velocidad. Pero si no tienes, como en el caso de Neidy, o los mejores ya los tienes ocupados en otros personajes, pues ponle lo que sea que te dé doble velocidad, como en este caso, Sello Espiritual. Y en los azules hay una sola opción, sería Colibrié. Si quieres así maximizar la velocidad, pero nuevamente, siendo consciente que al tener menos ataque, vas a tener menos reducción de daño, sería una nueva. Pero si no, yo te recomiendo encarecidamente que lo coloques Colibrié. Por eso te digo que es muy parecido a armar a Canary Géminis. ¿Por qué? Porque me da velocidad y me da ataque cósmico. El daño cósmico se desperdicia, pero bueno, no hay bronca. Igual, si quieres hacerle un poquitito más tanque, ponle Gardenia, pero va a reducir menos daño. Y definitivamente, lo que no te recomiendo, es corona dorada inútil al 100 por... Bueno, inútil al 99.9% esa perforación en Sage. Así que, o lo colocas luna nueva, o lo colocas Colibrié, idealmente en los azules. Y finalmente pasamos al tema de los legendarios. Jacinto no es un buen cosmo en Sage, porque Sage, lo único, cuando abre su jaula de muletos, él no pega, él no hace daño, así que no esparce Jacinto. Él no pega en área, así que no es un buen personaje para tratar de aplicar Jacinto. Y las únicas dos situaciones en las que pega es o con el básico, o con el golpe de final de ronda, cuando están los enemigos en estado de despojo. Pero de ahí en fuera, él no pega, así que no va a aplicar Jacinto. Así que a menos nuevamente que utilices mucho a 6 con Sasha y por ende apliques básicos, bueno, entonces Jacinto se podría aplicar. La realidad es que yo no le vería casi ningún sentido en aplicar Jacinto, o más bien en llevarle Jacinto, porque casi no lo va a aplicar. Así que, pues, ¿para qué? Yo preferiría justamente llevarle Mandala, porque debido también a que es un templo nuevo, pues va a ser bastante fácil de matar, aún con la reducción de daño. Así que yo le colocaría Mandala, porque me da velocidad y me da reducción de daño de un 15%, así que yo creo que sería el Cosmo ideal para 6. Otras opciones, Hada del Pantano, si tienes doble velocidad y no tienes ningún otro portador, Iris, por su apoyo, claro que Iris también sería una opción. Y otro Cosmo, que también para mí sería como la segunda mejor opción, es Llama Eterna, porque me da velocidad, pero aparte me da ese escudo, el cual si se rompe, me va a aumentar el ataque en un 15% de manera permanente. Así que, 15% más ataque, es igual a más reducción de daño por parte de 6. Así que como prioridad, yo le colocaría Mandala, como segunda opción le colocaría Llama Eterna y como tercera opción le colocaría Iris. Hada del Pantano, solamente si no tengo ningún otro portador en mi alineación. Y finalmente pasamos al tema de atributos, de subatributos. La realidad, velocidad, doble velocidad por todos lados, por más de que él se dé velocidad, pues todo el bono lo va a llevar con velocidad. O sea, no es que por esos 200 puntos ya va a volar, no, si al final no le equipas velocidad, va a quedar muy abajo en la partida, muy atrás en la partida y me ha pasado un montón de veces, sobre todo ya me he enfrentado con él en mi cuenta y quedan muy lentos. Así que sí te recomiendo que apliques velocidad, de mínimo a mínimo, un atributo de velocidad en todos los cosmos. Y como segundo atributo principal, sería una mezcla entre vida porcentual, entre vida porcentual y ataque cósmico porcentual. Pasamos al tema de aliados y enemigos del personaje. Y bueno, no tiene mucho que hacer contra el daño rápido, por más de que él logre abrir su reducción de daño con su campo, no va a ser suficiente. O sea, solamente la reducción de daño de Sage, únicamente, no creas que te va a salvar de los combos, no creas que te va a salvar de brillo, no creas que te va a salvar de Pandora, no para nada. Así que los combos de daño rápido, aún cuando Sage se logre mover primero, pero el resto de Troinación pasan a final en la ronda, eso va a ser suficiente para que un brillo te gane la partida. Así que combos de daño rápido están, o sea, Sage te puede llegar a salvar por ahí de algún milagro, pero la verdad es que se van a volar a Sage incluido. Así que el combo de daño rápido sigue siendo, sigue siendo muy peligroso incluso para este tipo de personaje. Otro counter, el control, el control, ¿por qué? Porque aún cuando tú logres abrir en ronda 1, tu campo de amuletos, y tenga la posibilidad de liberarte de control, gracias a esa habilidad, pues si Sage no se puede mover, pues ya en tercera ronda, cuando haya caducado el campo de amuletos, pues ahí sí no vas a poder volver a abrir el campo, con lo cual no tendrás habilidad anti-control. Así que cosas como Sarafina, lo puedan anular completamente. También incluso, Frost, el neofrost, justamente yo me lo he topado ya varias veces en mi cuenta a este Sage, y la verdad es que no me ha supuesto ningún problema enfrentarlo. Las tres veces que me lo he topado, las tres veces le he ganado, uno de esos fue con el Frost. ¿Por qué? Porque sí, me pudo purificar el control en ronda 1, pero ya en ronda 2 no puedo hacer nada, Sage quedó permanentemente congelado, y no hizo ninguna diferencia en la partida. Así que el Frost y el control en general, también es un gran counter para este personaje. Hablamos entonces de Camus, hablamos entonces de Sarafina, por ejemplo, Ayakos, que son los controles más importantes actualmente en el juego, y en el futuro, el siguiente mes, estamos hablando también de Sarafina Sapuri, un gran counter, sobre todo por el tema del Frost. Y claro, combos de daño rápido, como por ejemplo, el Ashura Divino y Pandora Comandanta, evidentemente que se lo van a volar. Y perdón, hay alineaciones en general que hagan mucho daño. ¿Por qué? Porque Sage no va a ser suficiente si lo vas a llevar como único despotenciador en tu equipo. Si tú crees que solamente por llevar a Sage ya el enemigo no te va a hacer daño, estás totalmente equivocado. Una Freudita Divina final en ronda te va a matar, un Tanatos con una explosión en área potenciada por Saga Sapuri te va a matar, así que la reducción de daño de Sage no es suficiente por sí sola, mucho menos contra una alineación muy agresiva. Entonces todo lo que sea agresividad, Saga Sapuri, Alon, Eris, Alon, Next Dimension, Suikyo Renacido, Afroide Divino, Canone Géminis, o sea, todo eso, un gran counter de este personaje. Y los dos principales counter actualmente de este tipo de alineaciones es, por un lado, el Sith. ¿Por qué? Porque el Sith se pasa por el arco del triunfo en la reducción de daño de Sage. La reducción de daño no aplica en el Sith de Capricornio y la única manera de poder disminuir su daño es bajándole directamente el ataque a este personaje. El problema es que Sage solamente puede reducir un máximo del 20% de ataque. Es imposible que Sage reduzca más, así que el 20% de reducción de ataque no va a ser suficiente para que el Sith no alcance a matarte. Así que, principal counter, el Sith. Y como no podía ser de otra manera, Canon de Géminis. Nuevamente, la única manera de reducir el daño verdadero de Canon es despotenciando su ataque antes de que genere el fantasma. Pero una vez que el fantasma está generado, la reducción de daño no aplica ni para él mismo, ni para el fantasma. sigo viendo creadores que dicen, no, ya viste, ya viste que Canon pega pero no alcanza a matar gracias a Sage y ves los números del daño de Canon y te das cuenta que el daño ni del fantasma ni de Canon, por lo menos del daño verdadero, han sido reducidos. Están haciendo exactamente el mismo daño verdadero y o no lo quieren ver o no se dan cuenta o solo dicen por decir, o sea, no sé. La reducción de daño no aplica ni en Canon de Géminis ni en el fantasma de Canon de Géminis a menos que despotencies directamente su ataque antes de que genere la sombra. Pero si no, esa sombra no hay manera de reducirle el daño de tipo verdadero. Así que, tanto Canon de Géminis como el Sith Capricornio son los únicos dos personajes actualmente cuyo daño verdadero no puede ser reducido de ninguna manera ni por Kain ni por Mar de Coral ni por Fusion ni por absolutamente nada. Y finalmente, los mejores amigos de este Sage evidentemente son otros personajes del control. La dupla perfecta. La dupla que, no hombre, o sea, o sea, Shijima acompañado de Sage no, olvídate. Se vuelve un muro si ya de por fi con Albafica Shijima es un dolor de cabeza. Shijima con Sage es una cosa que no te quiero ni contar. Es básicamente anular al 99.9% el daño del rival. Es facilísimo alcanzar el 0 de daño con Shijima y Sage en tu alienación. Y si a eso le rematas un Albafica o incluso un Mar de Coral, no, o sea, olvídate, vas a jugar a ronda 20 y el rival no te va a poder matar absolutamente nada. No, o sea, se vuelve un absurdo la combinación de estos dos personajes y claro, como ya te dije, pues obviamente Albafica de Pisces, Sarafina de Poseidón y otras cosas que te des Sustent, por supuesto, como este Hashun, como lo puede ser Saori para la curación o Fuco, o sea, todo lo que te des Sustent, todo lo que ya conocemos de Sustent, Persefona, o sea, todo lo que ya conocemos del Sustent. Súmele a Sage y no, se vuelve una cosa aberrante, súper divertida, eso sí, para el rival debe de ser súper, súper frustrante. Y finalmente, tema de alineaciones, como ya te dije, llevarlo como único despotenciador dentro de una alineación equilibrada no va a ser suficiente y para eso, la verdad es que en ese papel como único despotenciador yo prefiero mucho más a Shijima porque la despotenciación inmediata, no a rondas largas, la despotenciación inmediata la que puedes conseguir directamente en ronda 1 es mejor la de Shijima que la de Sage, a mi gusto por lo menos. Entonces, para ese rol como único despotenciador en una alineación equilibrada, es decir, llevar un Ofyuko, un Canon, un Thanatos, un Hashuno, una Freudita Divino y ahí colado un Sage, para mí hace mejor papel Shijima que Sage en esa situación. Pero, ya en este conjunto que este es el tipo de alineación que más va a favorecer a Sage, siendo totalmente honestos, no, es una Kaboze, o sea, la combinación de Sage y Shijima es ideal, o sea, son best friend, uno se complementa al otro, más bien Sage termina de complementar la reducción de daño de Shijima, si a suele sumas obviamente una Sarafina pues muchísimo mejor, si a suele sumas una Albafica con Jacinto, pues ya ni te quiero contar, no, o sea, este tipo de alineaciones hacen que se pueda llegar fácilmente al cero de daño y es donde realmente vas a ver que Sage va a brillar un montón. Y te vas a dar cuenta tú mismo que ronda tras ronda tras ronda lo que vas a querer es seguir abriendo la jaula de muletos para seguir acumulando esa reducción de daño final, con lo cual nunca vas a utilizar ni el ataque básico ni las ondas infernales. Es por eso que a mi consideración déjalo 1515, no vas a echar en Fanta casi nunca las otras dos habilidades, ya te dejo a tu consideración si te conviene el 4515 o en su defecto el 4545 solamente si vas a ocupar a Sasha. Obviamente también se me olvidó mencionar que una buena amiga también en este caso es Sasha para poder activar los básicos, aplicar más amuletos a Atena y en su defecto incluso poder llegar a aplicar por ahí algún Jacinto que yo ni aún así le aplicaría Jacinto a este 6. Y en esta situación, en este equipo lento de, bueno, no lento, de rondas largas, despotenciador y frustración, aquí es donde sí se aprovecha el destierro de este 6. La cosa es que el hecho de que sea una sola vez por partida la verdad es que se queda corto. O sea, como es normal obviamente poder llegar aquí a ronda 5, ronda 6, ronda 7, pues te gustaría poder exiliar más de una vez a los personajes enemigos, pero, hombre, la verdad es que de algo si te llega a servir es fácil poder aplicar este destierro con este tipo de alineaciones, pero sí se antojaría poder aplicarlo más de una vez, a lo mejor una vez cada dos rondas no estaría mal para no abusar del destierro. Yo creo que ese cambio o esa mecánica de aumentar que no solamente fuera una sola vez por partida el destierro para mí sería mucho mejor para esta persona. Y esa fue la guía definitiva de el Patriarca 6. En conclusión, a mí un personaje que me gusta un montón, si te gusta jugar de despotenciación es una gran adquisición de alineación, va a complementar, va a terminar de cerrar ese círculo de despotenciación tóxica de los equipos que a ti te gustan, de los equipos que a mí me gustan, y me estoy planteando muy fuerte el si armarlo o no. El problema es que son 20 libros, bueno, con los reembolsos 18, 17 y medio, pero a raíz que viene la exclamación, después ya vemos, ya estamos cerca de saber qué viene después de la exclamación, entonces la estoy dudando, pero tengo que decir que si lo quieres armar porque te gusta jugar así, ármalo de cabeza, es muy bueno, sirve un montón, es muy bueno, o sea, ¿para qué me enrollo más? es muy buen personaje, excelentísimo personaje, si te gusta jugar a despotenciación, muy bien personaje y muy divertido, espero que el video te haya servido, espero sobre todo que el video te haya gustado, si es así, te agradeceré muchísimo que me dejes un like, házme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video, y sin nada más que decir, gracias a todos por ver este video, y nos vemos en la siguiente, chao, chao.